Todas las mañanas Tamara llega hasta su lugar de trabajo en los campos de Yayay, donde se dedica al cultivo de frutas y verduras. Una tarea dura que se complica más aún con los casi 38 grados que se registraron en el sector este martes. La trabajadora agrícola cuenta que hace 12 años se gana la vida gracias a las bondades de la tierra, pero que no recuerda temperaturas similares. Harto calor, mucho calor. Imagínate que estamos en pleno sol, potrero, la tierra y todo, transpiráis, no, atroz. Esta mujer asegura que la clave para trabajar con estas temperaturas, sin la posibilidad de estar a la sombra, es hidratándose frecuentemente y usando bloqueador. Yayay es una comuna con cerca de 20.000 habitantes. La mayoría trabaja en el campo como Tamara. Desde noviembre hasta marzo es la temporada alta, justo en los meses de más calor en la zona central y a pleno sol. Mucho, mucho calor, demasiado calor, diría yo. No habíamos visto tanta calor en este tiempo. Ahora aquí el calor es un aire seco, no es un aire como con húmedo así. Todos los trenes llegan a Yayay. Es uno de los dichos más conocidos de nuestro país. Sin embargo, durante los últimos días esta comuna ha destacado por las altas temperaturas que se han registrado en el centro de esta ciudad. El jueves antepasado se registró el pic de este año en la zona central con más de 38 grados. Yayay en Mapudungún significa vientos, lo que caracteriza a esta comuna, aunque los vecinos cuentan que de nada ha servido para esquivar las altas temperaturas. El ingenio durante estos días es clave para los habitantes. Aquí es insoportable, no se aguanta, estamos desesperados de la calor, mucha, mucha. ¿Qué forma usted ha utilizado para poder escapar un poco? Nos metimos al canal. Tomando en este ladito, para refrescar el calor. Según los expertos, las temperaturas en la zona central debieran bajar en los próximos días, con máximas de hasta 30 grados. Se pronostica que antes de este fin de semana no se volvería a repetir este panorama. Mira, las temperaturas muy altas, es decir, estos piques extremos, podríamos decir, entre comillas, son bastante ocasionales, podríamos decir, es decir, ocurren un día, luego la temperatura vuelve a rangos normales, luego puede volver a ocurrir. Los expertos adelantan que este verano será un poco más caluroso en comparación con el año pasado. Esto sería consecuencia de una etapa neutra entre los fenómenos del niño y la niña. Tomás Cancino, CNN Chile.